y aventaron unas sardinas allí, así estás. ¿Nas sardinas? Se las aventé ahí a la facha de la escuela y ya. Yo tengo un amigo que hizo caca en una bolsa y la aventó a casa de un vecino que no le caía bien. Íbamos como en sexto de primaria, quinto de primaria. ¡Asuma! Y estaba en el parque. ¡En quinto de primaria! Y en quinto de primaria fue a mi casa y fuimos al parque del fraccionamiento. Me dijo, tráeme una bolsa, güey, un papel de baño. Y fui. O sea, había como un castillo de niños. Y se metió ahí y cagó en la bolsa. Se limpió ahí su caca, güey. Y eran como unos white chickens que le caían bien mal, güey. Y se fue y agarró la bolsa. Y la aventó así, güey, así a su casa, güey. Imagínate ser el güey que llega y empieza... ¡No, qué puto asco, cabrón! Güey, qué de la mierda. Eso sí es muy pasado. Ver caca como de tamaño niño, güey, así. No sé si ni me acuerdo el tamaño de la mierda. Tamaño de la mierda es tamaño.